¿Qué es la Banca del Pueblo? En el cartel le pongo que esos alimentos son de celíaco y que es vergonzoso, lamentable y tristemente, que el Estado y que salud no se hagan eco al problema de esta enfermedad, porque esta es una enfermedad, es una discapacidad más sumada a todo esto. En este caso, es el caso de una nena que tiene síndrome de Down, que tiene a gato una pensión, su madre tiene un sueldo de 3.000 pesos y que no es posible darle de comer de esa manera. Mira, vos te imaginarás que si esta criatura tiene que dejar de comer esto, sería enfermarla y volverla para atrás con todo el problema que ella tiene ya. Entonces, venimos a plantearle a los concejales, ya que ellos no pueden verlo, no pueden acercarse, porque respuesta de nadie he tenido, de ninguno, ni del Ejecutivo, de decir que tengan una ayuda, no tienen ayuda, no tienen nada los chicos. Entonces, esto hace que nosotros nos tengamos que movilizarnos y estar acá presente hoy, haciéndoles saber que la situación sigue y se siga agravando. Entonces, queremos que se hagan eco, que se hagan, que ya que hoy viene la señora Vidal también, que por lo menos le hagan ver esto y si no, se lo entregaremos hermano a ella también para que lo pueda ver.